24 cuadros por segundo 12 horas continuas Mi cabeza está repleta de imágenes Estoy cansado Viernes Estrenos Hace 7 años perdí mi memoria Un grupo de médicos me propuso poder registrar cada instante de mi vida Cada color real Cada sonido real Cuadro por cuadro Ahora el día Me parece un film de una sola secuencia La ciudad Su única escenografía El tiempo de la sala El tiempo de la pantalla Es el mismo Necesitaba Ayer una alternativa Un oficio Pero que más podría ser un hombre Con una memoria prodigiosa Empecé con películas de culto Videoclips Pornografía La ciudad entendió que la calidad de mis imágenes No tenía competencia No tenía competencia solo fotogramas, simples fotogramas, pixeles, la gente buscaba imágenes más frescas, este edificio está lleno de memorias reales, memorias de otras memorias. 24 imágenes por segundo, 12 horas continuas, estoy realmente cansado, mi vida es infinito de presentes, el cine es mi memoria. Sun down, dazzling day, go through my eyes, but my eyes tugged within only sea. Sun down, dazzling day, go through my eyes, but i can't remember, I will be dancing. I can't remember, so beat about me. Sun down, frying day, go through my eyes, my heart stretches out of the sea, but my eyes